¿Y qué players? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bastantemente bien el día de hoy. Hoy me encuentro en Overwatch y estarás diciendo, Luis, ¿qué haces en un juego muerto? No lo sé, me apeteció jugar una partida de Overwatch, dije la voy a grabar y como título del video voy a poner Mi regreso impresionante a Overwatch con una partida devastadora donde algo así es como Super Mega Partida donde hago una increíble victoria y ese tipo de cosas. Entonces, pues dije, pues aprovechando que va a ser algo de ese estilo, pues vamos a darle, pero es lo típico en Overwatch, es caramusa. Así que cuando encuentre partida, regresamos. Ok, después de... no les miento, en serio, se tardó casi 10 minutos en encontrar una partida. Eh, eh, what the fuck? ¿En serio? Overwatch 10 minutos? Pero bueno. Eh, vámonos con Junkrat. Honestamente, me vale una verga la composición. Eh, de por sí estamos... bueno, todos los DPS no están mal. Un tanque, dos... ¿Tres francotiradores? ¿Es en serio? Es un buen día para causar... Ah, bueno, es partida rápida eso, Overwatch. ¿Qué esperaba? Pero bueno, como les comentaba, que me apetecía jugar una partida de Overwatch. ¿Por qué? Porque tenía el juego instalado. Eh, si me va bien, de putimadre. Si me va mal, eh, de putimadre también. Honestamente, sabemos que me voy a ir del culo. Entonces, este... no, no esperen que me vaya bien. Pero, como les digo, al final de cuentas, el clip, babe, va a estar dentro del video. O sea, en el título del video, mejor dicho. Es super partida increíble. Hago una victoria impresionante apoyando a mi equipo. Algo así. Eh, ok. Vale, parece seguro salir. Qué raro ver que el equipo esté totalmente... Y yo, qué raro ver que el equipo esté hasta atrás. Ya vi por qué. Ok. Eh, no. Era con este. Ah, no. Era con este. Ok. Hasta eso no me estoy entrando. Eh, ¿con cuál se pedía sanación? Ah, sí, con este. Ok. ¡Puta madre! Güey, no mames. O sea, ni siquiera le estoy atinando a las cosas como tal y llevo el oro en daño. What the fuck? Ok. Vale, está bien. Bueno, después de todo, yo pensé que iba a regresar medio manco. Pero al final de cuentas estoy ocupando a Junker. O sea, no estoy ocupando algo que realmente necesite... Habilidad al 100%. Así que... Pues, meh. Ah, mira. Le chingue al médico. Te ve perfecto. Ah, no mames, güey. Le atiné. Me mamé. ¿Quién falta aquí? Ah, la diva. Tinta. Ah, la mierda. Dios bendiga a los mancos con puntería del culo como ese agüido que intentó darme. Ah, te la tragaste, pinche mierda. Ah, la verdad. Quiero quitarle el pinche tanque, la armadura viva. No, 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 no. Puta madre. Ah, buena esa ulti. Ah, miren, buena. Sí, fue buena ulti. Nos ayudó a impulsar eso. Y voy a ayudarles quitándole las cosas. Bueno, perfecta llanta desperdiciada Ay, güey ¿Qué tengo atrás de mí? Ay, pinche rana de mierda Honestamente este juego antes me gustaba muchísimo Ustedes saben que me vicié bastante Hubo una época donde literalmente 24-7 para mí era jugar esto Hasta que, bueno, todos sabemos qué fue lo que pasó con Con Overwatch, o sea, honestamente O sea, no es por ser como los típicos niños haters Pero es que, en serio, Overwatch es mal culo O sea, se fue al carajo Mínimo me hubiera muerto encima de eso de esa cosa Para que se le acabara el ulti rápido Ah, mierda Se chingaron a Lucio bien bonito, por pendejo Es imaginación de como que aquí agregaron más salidas O yo ya no me acuerdo de las salidas como tal Eh, llevarles por la espalda Ay, no mames, güey Verga con esa chingadera De por sí ya me lo tengo otra vez el ulti Como les estaba diciendo No es por ser hater Pero es que honestamente Overwatch tomó decisiones, cosas y caminos muy Honestamente, para mi perspectiva, malos O sea, su competitivo ahorita está del culo Güey, eso es lo que me caga O sea, desde que pusieron que todo mundo pudiera hacer parkour con Lucio O sea, eso es lo que, lo que me caga de verdad O sea, me caga, me caga A mí me zurra todo ese perro A chingar a su madre, pinche Lucio, órale Y ya regresó el pinche Lucio a pegar el palo, güey A chingar a tu madre, güey, ya Ok, lo que necesitamos es a madre de allá Ok Te tengo en la mira Uh, no ¿Me quedaré por acá atrás? Sí, me quedo por acá atrás ¿Era nuestro el Macri? No, ok, qué bueno que me quedé por acá atrás Ah, este hijo de tu puta rana madre, güey Cabrón, lo único que sabe hacer En serio Verga Es lo único que sabe hacer la mayoría de Lucios en este juego Y o sea, no se me olvida lo desesperante e irritante que era No, ay, güey, puto Lucio Ay, pinche cagapalos de mierda, güey No mames, me sorprende que siga manteniendo el oro O sea, el tiempo en objetivo, mierda Pero lo demás en oro O sea, es sorprendente La carga se dirige a su destino Todo va según el plan Solo dejaré esto aquí Ay, este güey por la espalda Se nos agota el chulo Fuck No podemos fallar Nadie puede esconderse de mí Vaya, vaya Esta partida sin duda perdida al 100% La carga se detuvo Pero meh Cesa tu resistencia Güey Por Vato, si ves que todos estamos atrás ¿Por qué la aventaste ahí enfrente? What the fuck Con ese healer Ya, super perdida Ok Mínimo mantuve el oro Es Junkra Si no lo mantenía era ridículo Pero en fin Las cosas están así con A huevo Ah, ok Después de todo No fue tan click No mames Fue donde me mataron Güey ¿Por qué vergas pusieron eso como? Güey No me había dado cuenta Que después de mi muerte Había matado dos Tremenda estupidez Ay, güey Pero en fin Así está A ver, güey Señores Composiciones del asco Partidas Yo creo que ya más Daño que realmente otra cosa Y completé para una cajita Perfecto A ver Para terminar el video Vamos a ver la mierda Que me regala Overwatch Por mi regreso A ver Honestamente es otra cosa Que se me hizo muy Ah, fastidioso Dentro de las lootboxes Aquí es que Esto O sea Esto es casi Lo que van a estar viendo Y más cuando sale Personaje nuevo Que de hecho este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Bat Bantiss 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 Eh, ni idea De cómo se pronuncia Pero Ese es el nuevo personaje Es un healer Eh, honestamente Ya lo probé No me gustó Pero bueno En fin Eh, hasta aquí voy a dejar Este es mi regreso A Overwatch Impresionante Honestamente sabemos Que no es impresionante Pero ¿Qué se le va a hacer? Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó Coméntalo Ponlo acá abajo Eh, pon Comenta acá abajito Por favor Eh, también Suscríbete si no te has suscrito Y dale like al video Si es que te gustó Y si no te gustó Igual dale a like Y vete Y ya Eh, ya si nada más que decirles Pues me despido Ah, sí Acá abajo también están Mis redes sociales Mi Instagram Mi Twitter Facebook También Si no es que se me olvida ponerlo Y una página Que se llama Ask Donde me puedes hacer Eh, ask Donde me puedes hacer preguntas Entonces Sé que dije ask Como en sentido de culo Pero Eh, saben que mi inglés Es una mierda Así que no me juzguen Eh Ya ahora sí Sin nada más que decirles Pues me despido Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete si no te gustó! ¡Suscríbete si no te gustó! ¡Suscríbete si no te gustó! ¡Suscríbete si no te gustó!